Fíjense que me estoy dando cuenta que ahora las primas ya traen sus atol y ya no quieren pepsi Porque mandamos a ella a comprar pepsi pero no quisieron Ahí está la pepsi todavía Yo sí quiero, pero me compré y tomaron vitamina Me quito la fuerza A mí sí me gusta quien no va a querer pero yo a veces porque me controla y a veces que no Ustedes se dan cuenta que a veces traemos atol pero también cuando traemos atol y hay gaseosa Tengo un poquito atol y un poquito de gaseosa pero sí como que A veces te controlas y a veces te descontrolas Fíjense que yo empecé a grabar este video con el fin aquí de informarles verdad o contarles Como vieron el video que grabamos donde decían que vamos a celebrar ahí los 40 mil suscriptores Entonces hay un amigo suscriptor verdad que me dijo Fíjense que yo si van a hacer esa fiesta yo les quiero donar el cochito Entonces pero bien saben ustedes verdad o ustedes tal vez no se enteran a veces que así cuando grabamos un video llegan un montón de ofrecimientos verdad que a veces no se cumplen Entonces por eso es que yo a veces no me quiero emocionar va porque Chulce hoy dice les voy a donar ahí el cochito Mejor solo usted emocionaste y no nos emocionaste No pero igual yo siempre les cuento pues lo que pasa es que como a veces les cuento cosas va detrás de cámaras Entonces pues este amigazo me escribió ahí por whatsapp y me dijo como cuánto valdrá un cochinito por allá yo les voy a patrocinar para que hagan ahí sus fiestas dijo Pero prácticamente yo quedé verdad en que voy a averiguarlo ahí el precio y decirle y pues ahí él va si nos nos apoya o no Pero así está es lo que yo les les quiero ahí comentar a ustedes entonces quiere decir que que con que esa fiesta si va en serio Se va a llevar acá porque ya se puso el primer pie Bueno entonces como les decía muchachos que hay varios dejaron sus comentarios ahí en el video que grabamos Y unos decían que sería bueno hacerlo aquí pues en ese espacio ahí no sé quién opinó ahí de ustedes Donde pusimos las piedras y lo limpiamos dijo Dijeron unos que si estaría bueno ahí Y otros decían va que buscaranos un lugar así como bajo techo creo yo porque Como ahorita estamos en temporada de lluvia Por eso yo digamos que digo que sería bueno ahí poner una lona por si tiene agua o por si hay mucho calor Tío más que ahí se pone una lona Y por eso se coloca una lona ahí abajo O si no para bien ahí todo Tres tu cochita Entonces quien tiene una idea mucha como cuánto valdrá un cochito No más que todo ahorita le voy a dejar el tiempo al Teo porque él dijo que tiene la idea más o menos cuánto cobra el señorón Porque nosotros lo que estamos pensando lo que opinó Doroteo pues que que paguemos a alguien verdad que que mata al coche y que lo cocina más que todo Y nosotros solo comemos No la verdad que yo he visto que hacen así en otro lugar pues Entonces pues se ve calidad pero no sé No sé como cuánto cobrará eso Yo creo que estoy teniendo alguna idea que nos comparte ahí a todos va Yo estaba pensando un presupuesto verdad que el coche que nos costara unos 1200 Independientemente es grande Yo pienso que es un tamaño regular para que nos sacaran digamos que a toda la familia Y pues el coche yo calculo que nos cobra unos 300 quetzales para arreglarnos Dejarnos los puestecitos Entonces yo hacía el presupuesto verdad entre unos 1500 a 1600 Entre coche y el que lo arregle todo verdad Pero allí digamos que ya no lo trabajé más yo al decir bueno que hay más cosas llevo y todo Yo solo lo que dije es entre el coche y el que lo prepara Pero como es lo prepara deciste o porque ahorita Porque voy por ahí Porque lo prepara y yo decía que nos haga carnitas Que nos haga ahí digamos que todas las costillas Toda la carne necesaria verdad Y que nos haga chicharrón Entonces más que todo allí nos deja preparar el todo ahí Y ya digamos que como el resto Como decía el mar no hay morongo en la cabeza Ya es otro Y es otro asunto que ya costaría un poquito más de prepararlo O ya fuera de la comida y todo eso Yo pienso que nos lo dejaría preparar todo eso Y nos cobra unos 300 Sí porque lo que yo estaba diciendo preparar para mí pues Como hemos visto antes de que lo matan y lo arreglan todo pues Hasta lo ponen allí en un asador ahí encima del juego pues Que ya solo es de hacer taquitos De sacar pedazos y todo eso Más o menos así me imaginaba yo cuando vos decís preparar Pero no sé si tan así Está esa forma Es que como te digo es una forma ya que te dejan el chicharrón y todo Y carnitas Otra forma es cuando también que lo dejan en las coches Y le van a dar la vuelta Ajá eso así me imaginé yo Así me imaginé yo Así me imaginé yo Para el asador termina ahí se lo dan Pero me sentí si ahí nos abrí de serio porque ahí como que sería alguien Un cocinero digamos que Se lo pueden preparar porque puedes preparar digamos que Puedes un cochero Te hace el chicharrón y te deja el gran cochón así Porque él no cree que te lo puede digamos que cocinar ¿Divió? Sí Bueno entonces pero la buena noticia es que para empezar pues ya tenemos donador de un cochito Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver como fregar lo hacemos Pero ahorita Ahorita muchachos cuando estamos grabando este video pues gracias a Dios ya llegamos a los 40 mil seguidores Así que prácticamente como les estoy diciendo muchachos Que como así como vamos de rápido Ya casi los 50 mil vamos a celebrar ¿En cuánto tiempo más o menos llegamos a Digamos de 30 mil a 40 mil? ¿Cuánto tiempo nos llevó? Alguien pilas ahí que de verdad está Está al tanto ahí del asunto Porque es ni yo Nos llevó bastante Nos llevó bastante Nos llevó casi un año Sí Imagínense muchachos Un año nos llevó para pasar de 30 mil seguidores a 40 Entonces nos va a llevar otro año para pasar de 40 a 50 ¿Viste? Entonces que hacer eso Si nos trae Por cierto hay algunos ahí Bueno hay algún dejó un comentario ahí donde decía que Tenemos ya 40 mil seguidores y 5 mil vistas nada más Y los demás que ¿Qué pasó? Pero eso así funciona Porque hay quienes yo he visto que Hay un canal que yo miro que tiene más de medio millón de seguidores Y sus videos llegan los más buenos Llegan a 150 mil Otros ya 40 mil, 50 mil así Entonces siempre quiere decir va que no El 100% va a ver los videos Es un prácticamente entre 10 a 15% que miran los videos Entonces así funciona Sí es normal pues Es normal pero dice que Ajá Pero dice que si por lo menos digamos un 25% mira tus videos Estás muy bueno Porque digamos pues si tenés 50 mil seguidores No digamos 10 mil seguidores Si un 25% que mirara Tuvieras 2 mil 500 vistas cada video que subiste Va entonces nosotros tenemos 40 mil seguidores Y solo nos miran 5 mil digamos ¿El cuánto por ciento? El 12.50 El 12 Sí porque si fuera el 10 Si fuera el de No si fuera el 25% que nos miran Tendría que dar 10 mil Pues como es la mitad Solo llega a 5 mil Ajá Entonces como el 12 a 13% Verdad Estamos más o menos Regular Regular Ya divide este Sí porque hay unos tienen como ese 50% Un 45 Sí va Porque hay un canal que medio que tiene como 270 millones de suscriptores Miren como 150 millones 180 120 ¿Pero cómo están? Sí Tienen un estándar de 120 Lo que sí que ya estamos hablando de grandes Ah sí Pero digamos que ya estamos hablando de que él tiene un 40% Y hay otros que son digamos que ya millones También tienen un 30 35 Y los canales que ustedes miren primas ¿Cómo está el asunto? Yo no mire Yo me ir de cocina Pero no sé ¿Cómo voy a hacer? 8 millones Son de millón 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 Yo los mire 5 o 10 veces La grisa una vez lo mire Si lo va adelantando Pior son los anuncios ¿Ven que el adelantón sale ahí? ¿Ven que el adelantón sale ahí? ¿Ven que el adelantón sale ahí? Para que no se oye Bueno Entonces ahí está el asunto muchachos Que primero adiós Cochinito ya vamos a tener A ver si se lleva a cabo Van a hacer lo que les quería contar Y compartir ahí a nuestros seguidores también Que muy pronto vamos a tomar la decisión Que se va a hacer ¿Va? Así que gracias ahí mi gente Por apoyarnos siempre Y ¿Qué más apoyo? ¿Verdad? Que dejan su like Y miren los videos Que en eso es donde más nos apoyen Así que Gracias Y nos vemos ahí en el siguiente video ¡Gracias!